Mis niños lindos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a avanzar un tema más en lenguaje que titula la poesía. ¿Pero qué es la poesía? Es la manifestación de la belleza de los sentimientos. ¿Y cómo expresamos los sentimientos? Por medio de la palabra. ¿Y qué ocasiona la palabra? Emociones en el lector y en el oyente. Veamos esta poesía. La poesía es la voz del amor, de los huesos y de la sangre. El canto del tiempo que fluye en el río mágico de la memoria. Con primaveras que cubren los dolores del alma. No somos nada sin la ternura, sin la palabra que teje la vida. Pasión, soledad, muerte y dulzura. Si se están dando cuenta en cada uno de esos versos poéticos, genera, refleja sentimiento que el escritor no los manifiesta a nosotros que somos los oyentes. También decimos que la palabra poesía proviene de dos voces, una latina y otra griega. Que se escribe poesis y que significa hacer o también materializar. En el género literario decimos que poesía forma parte del género lírico. ¿Por qué razón? Porque por medio del género lírico expresamos sentimientos, emociones, un montón de actitudes que pueden ser manifestadas por medio de la palabra, la belleza de la palabra. Podemos hablar de amor, de melancolía, de muerte, dependiendo del estado de ánimo del escritor. ¿Quién originó la poesía? Fue Platón. Él profundizó el estudio de la poesía por medio de la épica, el drama y la lírica. Mientras que Aristóteles, recordemos, Platón, por medio de la épica, el drama y la lírica. Y Aristóteles, filósofos ambos, Aristóteles estudió la belleza, la parte estética de la palabra. Por eso decimos que la poesía es belleza. Ahora, ¿cuáles son las características de una poesía? Un poema o una poesía es una expresión directa del sentimiento. Del oyente al lector, pero también a veces nosotros nos apropiamos de esa belleza porque quizás cada una de esas frases se identifican con uno. Y por eso suelen ajustar unas normas formales que caracteriza cada uno de los versos poéticos y que están conformados por verso, estrofa, rima, ritmo. Y además se trabaja la medida métrica. En este curso todavía simplemente lo vamos a nombrar, pero que posteriormente, en curso superior, lo vamos a desglosar uno a uno al dar la identificación y el conocimiento de cómo forma parte este verso poético. Y fíjense, aquí estamos viendo lo que hizo Platón, aplicó la épica, porque esto es como una historia. Es drama porque dependemos cómo lo vamos a hacer. Y es lírica porque le damos una entonación. Todas las mañanas cuando me despierto, quiero ir al colegio porque me divierto. Si se están dando cuenta, aquí ya está trabajando la lírica y el drama. ¿Por qué? Porque estamos como haciéndolo un teatro. Todas las mañanas me desespero porque quiero ir al colegio. Entonces, de esa manera vamos analizando cada una de las frases poéticas a través de lo que nos dice Platón. Mientras que Aristóteles está expresando belleza en cada una de estas formaciones de palabras ahora. ¿Cuáles son las características? Habíamos dicho, ¿verdad? Estas son las características que cuando leemos estamos ya analizando esos sentimientos que nos está expresando el autor por medio de los versos, estrofas, la rima, el ritmo que le estamos dando y el estudio de cada uno, que es la medida métrica. Ahora, ¿cuál es el propósito de la poesía? Propósito fundamental. Aparte de que es estética, expresa sentimientos o experiencias del autor, de él hacia nosotros los oyentes. Ahora, ¿cuál es la importancia de la poesía en la sociedad? Es que nos ayuden a descubrir el sentimiento humano, que seamos más sensibles, más nobles y podamos expresar todo eso por medio de la palabra y transmitirlo a las demás personas. Como en esta poesía romántica, que ustedes después se van a dar el tiempito para leerlo y analizar cada uno de los versos, cada una de las estrofas y luego me lo van a comentar. Ahora, vamos a hablar de la estructura de la poesía. Esta poesía, vamos a partir de esta poesía y decimos que está formado por verso. ¿Y verso qué es? Un conjunto de palabras que se encuentran en una línea, en una línea de palabras. Y esta estrofa está formado por uno, dos, tres, cuatro versos. Y esta poesía tiene una, dos y tres estrofas, que las estrofas son un conjunto de versos. Y esta poesía contiene un conjunto de versos reunidos todos en una estrofa. Ahora, vamos a ver que el verso también se divide en rimas y estas rimas son la rima. ¿Pero qué es la rima? Es la repetición de los sonidos en dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Y la rima se clasifica en dos. Uno y dos. La primera, asonante. Y la otra, consonante. Pero, ¿qué es la sonante? Solo cuando coinciden las vocales al final del verso, como estamos viendo en este ejemplo. Esta es la última palabra del final del verso y vemos que coincide en dos vocales. E, O, pero no es la misma palabra. Aquí dice huerto y aquí dice invierno. Pero coinciden en el mismo, las mismas vocales, en los mismos lugares, en la misma posición. Mientras que la rima consonante es la coincidencia de vocales y consonantes al final de la palabra, en la parte final de la palabra, cuando la silabeamos. Por ejemplo, todas las flores de la granja tienen pétalos naranja. Lo estoy silabeando y estoy viendo que hay una similitud en la última palabra. Y a eso se llama consonante, porque es toda una sílaba completa, mientras que en la sonante es solo vocales. Ahora, también tenemos otro tipo de rima que sería la rima de verso blanco, suelto o libre. ¿En qué consiste? Es cuando la poesía no tiene ni consonante ni asonante. No tiene nada de rima. A eso le llamamos verso blanco o verso libre. Pero también otra parte del estudio de la poesía es el ritmo. Y decimos, ¿qué es el ritmo? En la repetición ordenada de sonidos que ayudan a la mejor pronunciación de la palabra, como si le estuvieramos dando cualidades musicales al elevar la voz. También tenemos el sonido. ¿Y qué es el sonido? Es el uso de una palabra o de un conjunto de palabras que imitan el sonido que la representa. Por eso podemos decir, como ejemplo, tintinean las campanas. Ahí ya estoy poniéndole un sonido a la campana. Entonces, de esa manera vamos a ir desarrollando el uso del ritmo y del sonido para dar una buena entonación a la poesía. Ahora, en esta poesía, mis queridos estudiantes, los dos espejos, vamos a ver lo que acabamos de hablar. ¿Qué? Nuestra poesía está formada por versos. Un conjunto de palabras lineales. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce versos. Esta poesía tiene doce versos. Ahora, veamos cuántas estrofas. Si se están dando cuenta que hay un punto aparte y hay una separación. Entonces, esto es una estrofa. Seguida del otro, dos estrofas y tres estrofas. Esta poesía tiene tres estrofas y doce versos. Y lo más importante, tiene autor. Hay algunas poesías que no presentan el autor y otras que sí. Cuando no, son anónimas. Pero esta tiene. Ahora, veamos lo que hemos aprendido sobre la poesía. Está formada por rima. Rima sonante y rima consonante. Veamos cuál de esos dos tipos de rima tiene esta poesía. Si se dan cuenta, acá se parece este último sonido de la palabra con el otro. Entonces, cuando hay esa similitud, se llama rima consonántica. Fíjense aquí también. Encia de transparencia por conciencia. También tiene similitud. Aquí, al con mal, or con or. Y aquí también, fíjense, e con e, i con i. Entonces, se llama poesía de rima consonántica. Porque lleva consonantes de por medio. Sí, hay similitud. Ahora sí. Mis queridos estudiantes, ese es el estudio de la poesía. Aquí tenemos ahora un mapa conceptual que es lo que ustedes van a copiar. Este mapa conceptual de la poesía es todo lo que hemos hablado. Sobre las partes de la poesía que hemos dicho que tiene verso, estrofa y el verso tiene rima. Y las rimas se dividen consonante, asonántica y verso libre, en el caso que no haya ninguna repetición. También, la poesía tiene otras partes que se añaden para leer un mejor, que sería el sonido, el ritmo. Ahora el encabezamiento de las palabras, el título, y que tiene autor. Y esta poesía pertenece al género lírico, como les había dicho. Muy bien, mis queridos estudiantes, ese es el aprendizaje de este tema, de la poesía. Hasta nuestra siguiente clase, que vamos a continuar hablando un poquito más de la poesía. Hasta luego, mis niños.